Hoy en Toto por el Mundo El Salway por Chamay Este es el templo de Chiang Mai Este es el templo de Chiang Mai 719 años El templo de Chiang Mai Ahora estamos atractando el monumento ¿Quieres ver más templos? ¡Pues seguimos! Este es el templo de Chiang Mai Este es el templo de Chiang Mai Toto 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 de Chiang Mai Y la última parada del día es el... Jie Di Luang El templo más impresionante Toto de Chiang Mai Jie Di Luang significa Big Wakoda Y eso es todo por hoy en Chiamine Y no te pierdas el próximo capítulo de Todo por el Mundo ¡Adiós!